¿Qué tal señoras y señores? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. En esta ocasión, dos invitados muy especiales, Audi TT y Neyev de Poblauto. Neyev, saludanos. ¿Qué más Levi? ¿Cómo estás? Saludos a todos los seguidores tuyos y a la gente que nos sigue en Poblautos también. Bueno señores, el día de hoy tenemos algo muy particular. Es una experiencia conocer un poco el vehículo, pero hacer una entrevista. Y esto va a ser una serie aquí en el canal, así que bienvenidos a este primer capítulo. Neyev, aquí tenemos al famoso Audi TT. Lo conocemos famosamente desde Need for Speed 1, 2, Most One y demás. De hecho se dejaba tunear bastante bien. Tenemos Neyev, uno de los mejores motores en relación peso-potencia de la clase. 260 caballos, 370 Nm de torque, a las increíblemente bajas... 1.600. 1.600 revoluciones. A las 1.600 revoluciones ya tienes ese torque disponible allí a tu pie. Bueno, la primera pregunta Neyev es directamente personal. ¿Cómo empezaste en el mundo de los autos? Jonathan, no, eso fue hace muchos años. Yo creo que eso viene en los genes, se me cerró la puerta. No tengo memoria, la memoria no la tengo tan fresquita, pero cuando ves fotos de los abuelos, de los papás de uno, todo el día metido encima de un carro. Obviamente no eran como estos, eran muy diferentes. En esa época eran Renault 4, Renault 6, 12, algunos Chevrolet, pero yo creo que desde ahí. Desde ahí empezó la pasión de Neyev por el mundo de los autos y empezaste como en esta industria y en este mundo. La siguiente pregunta Neyev, yo creo que para acercarnos un poco más a ustedes, hace muchos años en la Guajira, yo nací en Strato-5, no teníamos agua, era un pleno desierto. ¿Cuál fue tu proceso personal? Porque sabemos que no nacimos en Cuna de Oro, pero tenemos ahorita un estilo de vida, el cual queremos que ustedes tengan esa mentalidad de que sí es posible. Lo que pasa es que aquí en Colombia, digamos, no ha sido fácil para la gran mayoría de personas y nosotros no estamos ajenos a eso. No somos de una familia de cuna, como lo dices, entonces nos ha tocado todo un proceso largo, duro. Duro, nos ha tocado llorar, sufrir, nos hemos caído. Sí, a veces se piensa tirar la toalla a Jonathan, pero bueno, no, hay que seguir adelante, hay que persistir bastante y lo más importante de todo Jonathan es disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso, yo creo que esas son palabras realmente interesantes. Entonces, ahorita, de hecho, les vamos a contar a todos ustedes cuáles son todo el 360 del mundo de los autos detrás de Poblautos. Y hablando precisamente de Poblautos, Neyev, ¿cómo empezaste aquí en Poblautos y cuál fue ese proceso? Es que es una pregunta que parece corta, pero tiene una historia de vida detrás, larga. Ya te venía diciendo que son años de una pasión, que gracias a Dios uno encuentra la pasión y hoy en día es posible trabajar en ello, pero ese proceso fueron cerradas de puerta muchas veces. Procesos de aprendizaje personal. Procesos de aprendizaje personal. Inclusive te cuento como anécdota que hace muchos años toqué las puertas de Poblautos y no fue posible entrar porque lo tenía como foco y como objetivo de vida trabajar en esa que es una de las empresas más grandes y más famosas de Colombia, señores. Bueno, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. ¿Qué es Poblautos? Poblautos es una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado, con una de las primeras experiencias en blindaje del mercado aquí en Colombia. De hecho, Poblautos tiene una historia realmente bonita. El dueño de Poblautos, el fundador de Poblautos, no nació tampoco en Cuna de Oro, le tocó un proceso bastante difícil y complicado, sin embargo, miren dónde estamos en este momento y Poblautos tiene experiencia. No solamente en el tema de autos de alta gama, blindaje, importados, usados y nuevos, y también la línea de Canan, los famosos recreativos. La siguiente pregunta, Neyefes, ¿por qué escogiste a Poblautos? O sea, ¿por qué miraste dentro del mundo de los autos? Hay muchas empresas, pero ¿por qué Poblautos? Trabajaba en el sector automotriz en varias partes y hace poco venía o vine de Miami, pero como te decía siempre, Poblautos era un foco por lo que decías ahora. Tiene todo el paquete completo, tenemos nuevos, tenemos usados, tenemos importados, tenemos toda la gama de recreativos que es de Canami Sidhu, entonces, digamos como que llegas a la casa que lo tiene todo. Ok. Entonces, esa es la juguetería. Tenemos el escenario perfecto. Neyef, que le gustan los carros desde que está en el vientre de la mamá, hasta ahorita. Entonces, llegas a la juguetería prácticamente. Neyef, la siguiente pregunta. ¿Te puedo hacer un paréntesis ahí? Ok. No solamente yo. Mira que sí hay algo con los genes, porque ahora mi hijo, Benjamín, tiene un año y tres meses. ¿Y ya es apasionado por el tema? No, un enfermo, un enfermo de los carros. Un año y tres meses, los llevas a un parque donde hay niños, pelotas, globitos, y pueden haber 20 distracciones ahí, y hay un carro y él se quiere montar ahí. ¿Quién está bien el carro? No, Jonathan, bájalo del carro para que vea la llorada. Ese es definitivamente el tema de los autos, es una pasión que se lleva desde pequeño, y se lleva en los huesos y en la sangre. Ahora bien, Neyef, hablemos de algunas características de este producto en cuestión. Estábamos subiendo palmas, y real, se siente bien. Pero, ¿cuál es tu experiencia subiendo ahorita palmas en este producto? Bueno, este carro lo conozco yo hace, después del nuevo fail lift que fue el 2016, lo conozco bien, pero no te deja de sorprender, Jonathan. Es un carro que, aunque en ficha técnica te aparece un 2000 turbo, en sensaciones y en experiencia de manejo, te diste cuenta que es... Es brutal. Es brutal. Es brutal, es brutal. Es brutal, sí. De hecho, apagamos el control de tracción y estabilidad en unos momentos, varias veces, sin embargo, se tenía, y en las curvas se siente perfecto. Yo creo que si le quitamos un poco las niñeras o asistencias electrónicas, es un poco más disfrutable. Volviendo ahora, Neyef, a la proyección, ¿qué es lo que se viene ya, tanto para ti como para Poblautos? Ya mismo. Bueno, Poblautos tiene grandes planes a largo plazo. De pronto algo rápido, que me coges así. ¿A quemarropas? ¿A quemarropas? Ahorita viajo el 18 de marzo a Miami a correr en un Ferrari 488 GTB. Wow, GTB 488. 4, 88. Esto levanta de 0 a 100. 2.7 segundos. 2.7 segundos. Este de aquí hace de 0 a 100 en 6 segundos, para que lo tengan ahí en cuenta. Y se maneja rico, y se disfruta. Y se disfruta muchísimo. Este carro sirve para usarlo en el día a día, y también como un carro juguete, por decirlo así. Es un juguete. Un juguete así. Pero volviendo al tema de los planes de Poblautos, que ahora que vamos a correr, realmente lo que vamos a hacer es abrir un espacio para generar una experiencia a los seguidores tuyos y a los seguidores de Poblautos, para que nos acompañen ahorita en el segundo semestre a una carrera y que vengan a correr con nosotros. Van a poder correr, Jonathan, perdón. Bueno, la pregunta del millón de dólares es, ¿cómo hacemos para que ellos puedan participar? ¿A qué redes deben seguir? ¿De qué deben estar pendientes? Deben estar pendientes de las redes de autos full, y el Instagram de Poblautos, que por ahí es donde vamos a decir cómo van a ir a correr con nosotros. Ok. Te venía diciendo que, ¿qué carros hay? Para que se antojen, está el 488, que es con el que voy a correr allá. Hay un Huracán, un Gallardo, tenemos también... McLaren, ¿no? Tenemos McLaren 720, que pueden escoger ese McLaren 720, un P1, un 911, y un GT4. ¿Tienen toda la gama? GT4. ¡Guau! Entonces, tienen toda la gama para que... Y nada más nos tienen que seguir en Instagram. Bueno, señores, así que ya saben, eso se pone realmente bueno y muy interesante. Eso no son planes a largo plazo, eso se nos viene ya en Poblautos, y te voy a adelantar que posiblemente vamos para Mónaco también. Ah, increíble. Entonces, lo que queremos generar es experiencias con... No con clientes, nosotros llamamos familia, con la familia Poblautos. Bueno, hablando de familia Poblautos, hablando de experiencias, hablando de una cosa y de la otra, ¿cuál es la proyección tuya personal y la proyección de Poblautos a largo plazo? Poblautos es una empresa que lleva más de 25 años en el sector automotriz. Muy sólida. ¿Tiene experiencia? Sí, tiene experiencia. Tiene experiencia, sí. Muy sólida y, bueno, la queremos mantener, digamos, esa solidez a lo largo de los años. Ahora es como generando nuevas experiencias. Ha sido a Poblautos hace... Ya tenemos un café dentro del concesionario. Te voy a contar una experiencia. Tenemos cerveza, whisky, puedes bajar a la blindadora. Estamos teniendo experiencias con los... con los Yeskis en... con los de Sidhu en Guatapé. Estamos teniendo pruebas de rutas o salidas con los Mavericks. Entonces, yo te interrumpo porque cuando hablaste de experiencias, hace por ahí 15, 20 días, fui a Poblautos con el hijo mío. No tenía... No podía dejarlo en la casa. Entonces, dije, vamos a grabar. Y me dijo, vamos a grabar. ¿Sabes? Ahí le gustan las motos y no los carros. Pero me dijo, quiero volver a Poblautos. Y yo le pregunté, ¿por qué quieres volver a Poblautos? Y me dijo, lo que pasa es que la muchacha que estaba allí en el bar me dio un cafecito, un cappuccino y tenía a Mickey dibujado. Y me llamó muchísimo la atención que desde pequeño a él le pareciera interesante esta experiencia. Y quiero abrir un paréntesis, no por hablar bien delante de Poblautos, pero yo nunca recomiendo algo que no he probado y que no sé que es bueno. O si sé que es malo, obviamente digo que no lo recomiendo. Blindadora. Extraordinaria. Los primeros, uno de los primeros en Colombia con más experiencia. Importados. Uno de los primeros en Colombia con mejor experiencia. Usados. Experiencia la que quiera. Nuevos. Super experiencia. Y Canaan, ustedes tienen la representación para aquí. En Antioquia. En Antioquia. Entonces, señores, definitivamente gente que tiene mucha experiencia y transmite experiencias a través de, desde la vitrina. Así que los invito a que vayan a la vitrina, conozcan los productos, que de hecho, este de aquí está disponible para la venta, si más no estoy. Sí, particularmente este que subimos, Jonathan, es un vehículo que tenemos a la venta. Tiene un precio especial que lo van a ver en el feed de nuestra empresa. No es, no lo vamos a publicar directamente en este video, ya que particularmente los precios están bien locos, suben, bajan, suben, bajan. Entonces, para evitar que, para la posteridad, el video se vuelva o tenga una temporalidad, entonces no vamos a decir los precios. En el feed de nosotros sí mantenemos el precio actualizado. Si nos siguen ahí, pueden ver el precio actualizado de este carro que tenemos, como les decía, la venta, un precio especial. Me llamó muchísimo la atención algo, Negev. Sí. El interior de este carro. Ah, el interior. Vamos a mirar. Me pareció muy particular porque este carro no viene así de serie o de fábrica. Y le dije a Negev que esto estaba tan bien hecho que sería interesante recomendar quién fue el que hizo este tapizado. Realmente me gustó muchísimo, entonces por eso lo recomiendo. Cuando yo vea algo bueno en los carros, obviamente se los voy a recomendar para que vayan y lo hagan ustedes. ¿Quién hizo esto? Jonathan, yo creo que lo hicieron, lo hizo Alejo en mi tapicería que trabaja espectacular. Esto no es una publicidad pagada ni mucho menos. No es publicidad pagada ni mucho menos. Pero el hombre trabaja. Pero aquí voy a dejar las redes del hombre para que lo sigan y miren el trabajo que él hace. Sí. Y este tipo de vehículos se presta para jugar como veníamos jugando con el control de estabilidad pero también para jugar con el interior. En este caso tenemos un interior amarillo micro perforado pero también se ve bien bonito con alcántara. Una de las piezas más difíciles de tapizar son los timones porque son pequeños realmente y las costuras son extremadamente difíciles de hacer y las que tiene este están perfectas y de hecho combina con el color de la carrocería. que no sé es algo personalizado pero gusta muchísimo. Así que es una recomendación para todos ustedes. Neyjev lo último en el canal muchas veces la gente dice son carros muy costosos nadie los puede comprar son de muy difícil acceso. Tanto tú como yo nos ha tocado difícil en la vida. Muy duro. Sí, muy. Muy duro. Nos ha tocado llorar reír sufrir y nos ha tocado sufrir maduras y cosas bastante complicadas. Las verdes y las maduras como dicen las verdes y las maduras. ¿Qué le decimos a esa gente que nos dice en el canal que es imposible comprar un tipo de estos productos de estos vehículos? Yo quiero que le demos una reflexión final a estas personas. Hace poquito Jonathan vi una entrevista de no sé en qué canal de Balvin y que hablaba mucho del proceso procesos del proceso de vivir el proceso de disfrutar el proceso yo creo que mucha gente quiere llegar ya a la cima llegar ya a la cima no solo en carros en su profesión en bueno todo lo que lo que tenga como objetivo de vida pero si hablamos particularmente de los carros yo creo que aparte que está hoy un poco más fácil es verdad pero pero disfrutar el proceso vivir el proceso a nosotros como ya bien nos conocemos sabemos que no 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 fuimos de cuna de oro y nos ha tocado trabajar duro desde abajo desde pequeño yo empecé vendiendo paletas de la de la fresita una anécdota yo vendía por ejemplo bobleas en los semáforos vendíamos arequipe hacíamos una cosa vendíamos te voy a contar arepas te voy a contar una anécdota que si si me escucha mi madre que vive hoy en Estados Unidos tenía 10-12 años y una vez pinté toda la cuadra del barrio en Belén en Belén en las playas y todos los vecinos furiosos y era que yo estaba pintando con con unas ¿cómo se llama? unas témperas unas acuarelas pinturas todo la cuadra para poner el avisito se venden se venden paletas de la fresita entonces digamos para que nos quede como enseñanza a todos es trabajo es persistencia es trabajo duro honesto y si se logra si se logra todos los objetivos de la vida si el objetivo es un carro como estos o más porque hay más costosos también pero disfruten disfrutar el proceso disfrutar el proceso disfrutar el vivirlo e ir evolucionando con despacio no hay necesidad de afanarse pero pero bueno cuando cuando estemos ahí ya saben que Pobla Autos tenemos este tipo de juguetes y hoy si tenemos una facilidad grande para llegar un poquitico más rápido a ellos bueno señoras y señores este primer capítulo nuestro invitado especial Neyev de Pobla Autos y este Audi TT vamos a seguir haciendo esto como si fuesen capítulos para todos ustedes mostrarles experiencias de vidas y este tipo de juguetes es posible si se puede bueno señoras y señores todo un gusto no siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión Neyev muchísimas gracias gracias Jonathan está haciendo frío que estés bien que estés bien nos vemos en la próxima